Con motivo del Día de la Hispanidad que se celebra cada año el 12 de octubre, la Comandancia General de Melilla celebró en la tarde de este martes un solemne arriado de bandera con motivo de las próximas fiestas nacionales. Entre las diferentes autoridades civiles y militares invitadas al acto, estuvo el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Vimbroda y la delegada del gobierno, Sabrina Mó.